Y ahora, el noticiero que sabe más, con el diputado más exitoso de El Salvador, Augusto Tomás Mipalov. A los salientes del pupú. Dicen que en la televisión hay que resucitar la boca antes de hablar. Qué pendejos, no me ennueva de ese tipo de putado, ¿no? Ya hicimos esta gentisla tendencia, pero ayúdenme a traducir, por favor. A los salientes del pupú. A los salientes del YouTube. ¡Ey! ¿Cómo han mamado? ¡Ey! ¿Cómo han estado? Como siempre, es un placer poder culiar con todo mi huevo. Y como siempre es un placer poder saludar a todo mi pueblo. Ya vieron, sí. Ya vieron que tenemos a un culiado. Puta, qué rico. Ya vieron que tenemos a un invitado. Ah, sí. Ah, sí. Ah, después como que lo mío engancha a ti. Que te mire, que está bien rico. Que mire, que tenemos a un culiado. Él es un ex culero mío. Él es un ex compañero mío. Ah, sí, sí. Y también culero mío. O sea, él, él, él. Sí, sí, sí. Exacto. Nosotros nos bañamos juntos. Nosotros bailamos juntos. Ah, sí, sí. ¿De acuerdo? Nosotros nos bañamos juntos. Es que no, hicimos muchas cosas y nadamos. Sí, ¿usted era pobre antes entonces? ¿Perdón? ¿Era pobre antes? No, 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 nunca. Somos pobres. No, perdóname, pero no. Yo lo hice porque me daba lástima él. Me juntaba porque... Puedes dar un par de dineros entonces si tiene. Puedes compartir. ¿Qué crees? ¿Cómo que no estás tan... Ahora nos volvemos a cunear. Y ahora nos volvemos a juntar. Exacto. Y le pondré cuatro en mi programa. Y... Y lo tendré un rato en mi programa. Exacto. Él es... El Pedro Jiménez. Él es el Pedro Jiménez. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, contento, agradecido porque me estoy compartiendo con ustedes, aquí me paro contigo, el traductor, la verdad que... No quiero ser más personas, pero... ¿En punto es ese? Ah, o él es... Si me acabas de presentar, deja de hacerte. El es... Mira, yo te voy a decir algo. No, no, no. Lo que pasa es que yo no entendía. Hay algunas palabras que yo entendí un poco mal. Le dije, ¿no? Me gustan... Yo soy macho, macho, macho... Como entran aquí, macho alado. Macho alado, ¿no? Me gustan las mujeres. Ah, ok. Pero mira, es que lo que quería decir es que... Por favor, señor, respete. No, lo que me importa es que... Diputado Mipalof. Sí, yo respeto. Es más, para que veas que te tengo atendido por... Te conozco desde bien atrás. Mira, desde Tamar Trump. Ah, qué rico. Y así describimos los otros. Ya lo haces, señor Trump. Wow, y qué bonito que a mí también me van a dar un poco... Ahí tienes el pollo que está ahí. No, no, es que es muy distinto. Este es para vos, para mis culiados. Como digo, el culiado es para vos. Este va a ser un pan con pollo doble. No, ¿cómo que doble? No, no te tocamos ni espetar comida, por favor. No cubremos nosotros juntarnos. Y yo también tengo el mismo privilegio. Dale uno, con vestido. Dale un pasito al hombre porque te ve que está... Ahí viene, don Donald. Con hambre. Ya viste la diferencia de... Usta, ¿y por qué me da...? Háganlo. ¿Y por qué me dañan vaso durapax, señor? Miren, miren. No, lo que pasa es que... Vení. Háganlo. Háganlo, vamos. Háganlo un poquito más para allá. Háganlo ahí. El papá del productor. No, yo sé. No, por eso. Es que miren, el plato este es para la gente como ellos. ¿Me entiendes? Ok. Ahí le entregamos a él... Esto es para usted. La bebida que le traemos. ¿Le voy a hacer bien? Sí, ahorita, ahorita, ahorita. Ok. Sí, más los tepas. No, no, no. Es que es la bebida de ustedes, los pobres. Sí, sí, otro ratito. Yo te estoy invitando... Vos me dijiste que tú usabas el ron, ¿verdad? ¿El qué? El ron. Este es el ron de otro país. Mira, ¿le puedo dar el ron? Ah, sí, claro. El ron dijo, ¿eh? El ron. Sí, el ron. El ron. No, el ron. La bebida. El ron. El ron. Eso, eso. Este viene de otro país. ¿Te gusta el ron polano? ¿El qué? ¿El ron polano? O sea, de Polonia, del país, ¿entendés? Ah, el ron, sí, claro. Tú vas a ver si te gusta comer poli y te ves que en día te das cuenta ahí. Pero no preguntaste. Una pregunta. ¿Dónde vivís vos? En Salvador. No, pero ¿qué parte? ¿Qué? ¿En Colonia? En San Salvador y por los próceres. Ah, pues sí, nada, nada. Sí, nada. Me iba a cambiar, me iba a mover para allá, pero ya que vivía... Saluda a la gente del barrio Lourdes. No, me examinaste. ¿Por qué? Me voy a mover para acá, para acá. Salta con lo que digo. Ahí, vos, no me entrevistas. Ahí te ves que este, des, des, un apango, mirá. ¿Cómo estamos cambiando? Mirá, muy bien. Buen provecho, traductor. Te ves que este, nada. No, no me voy a mover el dedo. Anda, para acá, veá. Bueno, mueve, mueve. Tranquilo, tranquilo, hombre. Ay, me caí. El ron. Miren, ahí está. Ahí, no me muevo aquí. Ok. ¿Me ven? Adiós. y el tenejo, ¿no? ¿Está bien? El pastel para este lado para poder tener una mejor vista, ¿ok? Permítame. Mira, yo le puedo poner una mordida también porque es bueno. Este... Permítame, permítame. Toma bien, por favor. ¿Le gustó? ¿Sí? Pues en realidad solo un medio probado. Espérate que este ni tiene hambre, de verdad. ¿Sabes, por favor? ¡Un! ¡Un! ¡Amigo! ¡Mira qué lit! ¡Quinta, miestro! Yo creo que esa es la parte que estás esperando. Es que es la emisión del boy. Yo sé que está comiendo, pero... ¿Por qué no juega más? Todavía no es el primer, pero... Permítame, déjame. Yo no hago esto, pero... Tranquilo, señor. No me ven. Van a disculpar, señores. Qué vergüenza. ¿Qué va a decir toda la gente? Ay, puta, qué lindo. Señores, televidentes. Bueno, señores. Esto lo hicimos, eh... Mi producto le encargo, porque le demos un culiado esta noche, y por eso quiero que tú la pases muy bien. ¿Qué dijo, señor? No, es que este está aconchonando. No le preguntes. Igual, la entrevista comienza. Él es el Pedro Jiménez. Sí, sabía. Soy el Pedro Jiménez. ¿Está jugando? Tranquilo. Dejate, no voy a tragar este estilo. Él es... Alfredo Jiménez. Del puto La Neputita. ¿El qué? Del público. Del grupo. Del grupo La República. Exacto. Del puto La Neputita. Eh... ¿Cómo estás, mi pedo? ¿Cómo estás, Alfredo? Ah, sí. Eh... No, pues muy contento. Eh... Produciendo más que música, como dice nuestro eslogan. Estamos trabajando nuestro nuevo disco. Eh... Nuevos videos. Eh... El nuevo disco viene Confusioning con artistas internacionales. Ok. Eh... Gracias a Dios. Ya lo están piratando en la calle, ya el nuevo disco. Exacto. Ya salió pirata. No, lo que pasa es que lo dijo ya no existe. Usted coman. Y no, ah... Es solo Spotify y... No, en realidad estamos grabando con José Esteban, con Alfredo Vargas. Gracias a Dios en Guatemala hemos tenido una buena aceptación. Honduras, El Salvador. Ok. Eh... Muy pronto venimos. Buen provecho. Venimos para acá para Estados Unidos. ¿Usted también puede comer lo que habla? De verdad. Si a usted le gusta a dos manos, yo he visto. No, pues sí, yo. Es que es algo penoso. No, yo, no. A dos manos, ya sabe. ¿Le gusta comer, pues? Si es así también. ¿A dos bocados? Entonces, este... Eh... Eh... Demandado, todos demandados. Buena onda. Gracias. Porque... Eh... Me gusta esto que nos estabas contando. Pero... ¿Qué anda haciendo el pedo en los anteles? Eh... ¿Qué anda haciendo Alfredo en Los Ángeles? Exacto. ¿Qué anda haciendo el pedo en los anteles? Yo creo que vine a... A una reunión... Ok. Que... Nosotros vamos a formar parte con la agrupación. Bueno, voy a ser Orgullo Salvadoreño el 3 de septiembre. Eh... Para defizar. Y vamos a... A tener una presentación. Eh... En este lado de Hollywood. Eh... Una agrupación. Ok. Eh... Honestamente, no de puta atención ni mierda porque estaba poniéndome. Pero qué interesante lo que dijiste. Este... Mirá, una pregunta importante. ¿Cómo inició el amor por la marica? ¿Cómo inició el amor por la música? Eso. 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 Bueno, en realidad... Estoy viendo. Como tenía... Yo tenía 11 años. Ok. Y mi papá ya tenía su agrupación que se llama Alfredo C. La Corrección. Y... Yo lo miraba a él... En el... Arriba del escenario. Y decía... Yo quiero ser como él. Yo quiero... Tizón. No. Él dijo... Tizón. 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 Por la música, pues. Oh, ok. Por la música. Yo creí que... Yo creí que por el Tizón. Por la música. Y... Pero también te gusta el Tizón. A veces. No. No creo. No me llamo mi Palof. Ah... Me llamo Alfredo. Ah... No, yo sé que te llamas El Pedo. Alfredo, por favor. Pero no sé lo bien, señor. El Pedo. Alfredo, Alfredo. Sigamos. Entonces... Mirá. Entonces yo empecé mi pasión por la música y empecé tocando varios instrumentos. Ok. No, pero mirá una cosa más... Ah... Pero ya me acondé. Papá... Es aquel... El que dice... ¿Cuál es tu... Colombina? La... Co-le-ción. Uh... Y otro... Los hijón... Uh... Y otro trajón... Y así fue. Las mujeres... Oh... O sea... Ya... Tenés hermanos hermanos, ¿verdad? Ah... Tenés hermanos... Somos como 20 hermanos. ¿Cuántos son? Como 20 hermanos somos. 20 hermanos... Oye... Para atrás... Por favor... No puedo ver... Este... Como come... Mira... Qué bonito come... Nunca había visto al pedo comer... Mira... Solo en el noticiero... Qué mamá... Mira... Comer... ¿Por qué todo se mide? Está bueno... Un día más... Te ve que te encanta comer... Bien rico... ¿Sabes? Usted la come también... Oye... Entonces... Vengo yo y... Me gustó la pasión por la música... A los 11 años... Empecé tocando varios instrumentos... Ok... Estudié en el Centro Nacional de Artes... Eh... Un poco de guitarra... Por lo menos para... Para componer... No soy... El... 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 El gran músico en la parte de... De la guitarra... En percusión sí... Porque... Me desarrollé y... 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 Y trabajé con otros artistas... Acompañé a diferentes artistas en aquellos tiempos... Como... El Torito... Este... ¡No! ¿Usted es el Torito? Mariana Soane... Juan Liguerra... Oh... Y así varios... Varios artistas... Con los que... He podido compartir escenario... Me... Me daban con Farruko, ¿se acuerda? ¿Es qué? Me estaba reclamando usted por la foto con Farruko... ¿Cuál foto? No... Es cierto... No estaba muy chiquito... La foto con el Ruko dijo... No... Es que... Al Perro lo conozco de Arnos atrás... Pero... Yo le ayudé... Cuando él comenzaba con el grupo... Le... Le pude dar... Eh... En la contribución... Antes no existía el Mico... Le tuve que dar dinero así... Eh... Físicamente... Por favor... Eh... El Perro... Para vos... Es que... No te podemos dar la moto en fiesta... Porque son muy... Eh... Tienesela ahí... En la cara... No tenga pena... Ok... Pero mira... El Perro... Como te decía... Eh... Hay cosas que la gente no... No sabe... No tiene... Ni idea de lo que está pasando... No... No... No tengo que tenerlo... Madre... Pero es que yo... Usted... Es una lista... Que la... Que la... Que la... No... 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 Es un vino... Es rico... ¿Te gustó? Este es Rompo Tuerno... ¿Cómo? No... Rompo Tuerno... Ah... Ah... Él sabe tocar el güiro, sabe hulear anales, sabe tocar timbales, sabe hulear como se ponga, sabe tocar las congas, sabe hulear a la dona, sabe tocar tambora, sabe besar con dengue, sabe bailar merengue, exacto, sabe besar la nieta, sabe bailar bachata, a él le gusta besar mucho la nieta, a él le gusta bailar mucho la bachata, y le gusta besar la panda, y le gusta bailar banda. Eso, no yo dije eso, le gusta besar de todo, le gusta bailar de todo, hasta le gusta besar la punta, hasta le gusta bailar punta, ¿a que te gusta bailar punta? Por la gente de Honduras pues, he bailado bastante, pero la pregunta es como cogiste todo eso, y como aprendiste todo eso Alfredo, exacto, puta está yendo, mira, como te repito, los instrumentos, de ahí me pase a otra agrupación, a la máquina, donde hicimos giras, Y estando en la máquina, vengo yo y empecé tocando, pero me vieron un poco de talento para el baile, a pesar que tenía dos pies izquierdo, y había un muchacho que le decían Ricky Ricks, Y ese muchacho, era algo, pero, algo, pues si, algo tontito, pues, pero, huevo, huevo, estaba rico, y me enseñó a bailar, y yo, ¿no le pagaban al Ricky Ricks? No, vale, iba por la comida, pues, pero, no, ya, aquí lo mismo, hace, don Rohn hace lo mismo, con la comida, le está pagando, Oye, no había, ni avanzado, no había, no cambiado nada, que eso, no, mira, este, entonces, le daban, le daban ahí solo por la comida, Para los chicles, ajá, para los chicles, para los chicles, a lo que gustan la entrevista, no, 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 habíamos de vos, Entonces, ya después me pasaron adelante, empecé ahí a cantar, a hacer unos pininos, empecé a escribir canciones, Me acuerdo que había una serie que se llamaba Drake y Josh Que a mí me gustaba verlo Porque miraba que el Drake hacía sus canciones con la guitarra Entonces me llamó mucho la atención eso Y fue que empecé a escribir Y ya en la máquina hice mis primeras canciones Que se llamó Ya, gracias Historia de amor y este amor Con todo eso lo hiciste, que bueno Tiene una pregunta que quiero hacer Que creo que es muy importante Tiene el acogedor los canciones Tiene el salvador las condiciones Para que un narguista Desarrolle su mejor adorno Para que un artista desarrolle su mejor versión, Alfredo Esto es importante Mira, es difícil Pero yo con las redes sociales creo yo que Todo se puede lograr Y cuando uno se propone las cosas Pues puede hacerlo Porque después de estando en la máquina Me hice solista Antes de ser la República Y me fui en diferentes lugares Gané premios Por ejemplo Bueno, después de que la bachata esta Historia de amor Estuviera nominada a Billboard Estuve en el Festival de la Calle 8 de Miami Estuve con Radio Caracol de Colombia Estuve trabajando también en Houston En varios lugares De todo un poco De todo un poco Ah, también tenés un ledo también No, eso no ¿De qué dijo? De un ledo Si la hiciste de bolero Ajá No, bolero no Bolero no, nunca toqué ¿También fue de un ledo? Solo Y ¿No estás poniendo atención? No, es que te contesté Sí, me contesté Lo que pasa es que me olvidé todo Tengo Alzheimer ya No, no, no Es normal Mira Y ya Decidí hacer la República Lo que pasa es que tuve una como No una desilusión Pero lo llamamos Como un obstáculo en el camino ¿Verdad? Cuando yo quería Crecer un poquito más Porque gracias a Dios Gané unos premios Y Radio Sol de FM de Washington Me apoyó con las canciones Me dieron un contacto para Univision Y para Sí, bueno Fue para Univision Y me acuerdo que yo fui Y como no tenía ya mucho historial No tenía un manager No tenía una compañía disquera Me dijeron Que no podía estar en el programa Uy, y tu tata es por gusto Solo para Solo para pegar a José No, lo que pasa es que Hay mucha gente que desconoce El medio del mercado Del mundo artístico Entonces vine yo Y me solucioné Porque como me dijeron Mira, tienes que tener una compañía disquera Si te pego una canción ¿A quién le van a llegar esas regalías? ¿A quién le va a llegar todo ese? Está fuerte, hombre No, está bueno el rum Está bueno el rum Es no polano Es el EP No, es no polano Entonces Me dijeron que Que tenía que tener un manager Que tenía que tener Una compañía disquera Y me dijo él Otro de otro consejo Andate para tu país Buscaba hacer una agrupación Buscaba pegar En Honduras Guatemala En El Salvador Y de ahí vas a salir para acá Y ahí mismo te van a agarrar A ocupar las redes sociales Y fue que tomé el consejo Y fue que me fui para El Salvador Y empecé a hacer La República Bueno, qué bueno Ahí fue que hiciste el grupo de La República Ahí hiciste el grupo de La República Ah, sí Ahí fue que hice el grupo de La República Y pues lo conformamos por 16 músicos y cantantes O sea, teniste los pasos de tu tata No tenés 16 músicos bailando ahí Un concepto, digamos, parecido La diferencia de nosotros Bueno, mi papá se caracteriza por solo ser merengue En cambio, en mi caso Somos un grupo versátil Yo lo denomino Yo lo denomino como un grupo tropical urbano Porque nosotros no tocan un solo género Porque mucha gente puede decir ¿Y ustedes en qué se definen? En realidad no nos definimos en el concepto tropical urbano Porque podemos grabar una cumbia Y la grabamos un poco urbana Podemos grabar un merengue un poco urbano Una bachata un poco urbana Entonces tratamos de mezclar de todo un poquito Pero eso, quizás ese concepto generaliza Todo lo que estamos realizando nosotros Es muy importante Porque a través de muchos no lo saben Pero, bueno, ya lo saben Pero tu papá fue quien marcó tu vida, ¿verdad? Y le dio el nicho a tu camino, ¿verdad? Que tu papá marcó tu vida, dice Bueno, yo creo que sí me entendiste Pero entiendo que a tu papá le dicen el 6 de enero ¿Cómo? A tu papá le dicen el 6 de enero ¿Por qué le dicen el 6 de enero? Porque los que agarran, niños que salen Ahí le dicen, tendejos, niñas, tal que sea Donde pone el ojo, pone la bala Exacto Me llegan Y vos también todo así ¿Cuántos hermanos? Podemos ponerme el ojo a mí y zaparle la bala a él ¿Cuántos hermanos son? Somos 20 Son 20 hermanos Uno por cada departamento de El Salvador Uno en cada departamento que llegaba Dejaba uno Me gusta la suma que hizo este Uno por cada como que puedan vender Para tener esos endejos Son calzosos Mi respeto No, no, endejos Es que no he sacado Disculpadme Yo les estoy enseñando No, yo les estoy enseñando Y soy profesor Pero bien, mira ¿Cuál ha sido la clave? Yo pienso que la perseverancia La intención o las ganas con las que uno haga las cosas Creo que hay muchos jóvenes que tienen ganas de abrirse un camino en la parte artística O sea, pintor, cómico, puede ser cantante, músico Pero uno, si lo hace con mucho esfuerzo Si uno lo hace con mucha entrega, con muchas ganas Lo puede lograr Una de las cosas que a mí me marcó bastante en mi vida Fue cuando yo tuve que tomar una decisión a los 20 años Ahí decidiste ser culero Ahí decidiste ser decir un grupo o grupero Ajá Fue cuando mi mamá me dijo Mira, yo creo que te vengas para Estados Unidos a trabajar Yo le dije que no Yo le dije que quería ser la música Y que para mí la música era lo principal No iba a desperdiciar ya 10 años de haber estado con mi papá Y que quería crecer Y que me dejara hacer lo que a mí me gustara Porque yo no me miraba como en una oficina Yo respeto a toda la gente su trabajo Porque cualquier trabajo Pero yo quería hacer lo que a mí me gustaba Entonces yo dije Tengo que aprender a vivir de la música A sacar adelante Y gracias a eso se le dio trabajo a otra gente en El Salvador Gente que quizás nunca había visto la formación de un grupo musical Y empezamos a lograr muchas cosas A partir de ese momento del 2016 Un 4 de agosto del 2016 que salimos por primera vez Y fue pues algo súper bonito Pues porque al principio mucha gente nos decía Que no lo podíamos lograr Que no lo íbamos a hacer Bueno, hasta dijeron Hasta dijeron No, el grupo hasta nació muerto Así nos dijeron una vez Resiste excelente Pero algo de verdad El Pedro Es que quiero yo hacer una puta El Pedro ¿Cuál es tu próxima pistón? ¿Cuál es? Alfredo, ¿Cuál es tu próxima presentación? Así te atorzono con la puta Por favor Yo, mi amigo Yo les voy La matron Si me puedes sacar Espera que no terminó de comer No, no terminó Puta, mirá No, es parte de Tranquilo No me voy a morder No, no Llevártelo vos ¿Vas a comer a mí? Espérate que el Pedro ¿Tenés hambre todavía? No, te voy yo Me llega el Pedro Lo que te preguntaba ¿Cuál es? ¿Tu próxima pistón? ¿Cuál es tu próxima presentación? Alfredo ¿Cuál es? O sea, hay cosas Que no me... Es que no se deslipen En mi ya Respeite, por favor Respire profundo No es que tiene alma Cálmete Me queda viendo Como la que me queda Estada Respire, cálmete Es que los cachetes De pechugas de pollo Que maneja mi Palof Monete Te meto un piquito en el hoyo No rimos, pero No rimos ¿Ya rimos? Parece Kiko Ah Con las dos bolas En los cachetes ¿Con qué dijiste? No No, no le contesté No, no le contesté Yo le estoy pagando ¿Qué crees que te va a dar el trabajo en el grupo? Dale el trabajo en el marañón Todo sea por el pacumpollo Dale el trabajo en el marañón Bueno, igual ¿Cuáles son las presentaciones? Las presentaciones Vamos para Metapán Carnaval de Metapán Carnaval de Coatepeque Vamos a Intipucá El canal de Coatepeque No, vamos a Coatepeque Está Coatepeque y el lago Coatepeque Ahí vamos a Metapán ¿Qué? ¿Le metes el qué? ¿Qué dijiste? ¿Cómo? Vamos a ir a Metapán Le digo Coatepeque Vamos a Intipucá Puta, está miedo Es lo malo de estar ahí tocando la tamora Mira, te están destrozando ¿Te pagamos a su pueblo? ¿Cuál pueblo? O Cicala ¿Por qué? Es que me... Disculpame, pero yo ni tengo... Usted es como el salvador ¿Sabes por qué yo no soy de ahí? Claro Esto no es tu país No sabe usted el ombligo ya lo ha dejado ¿Cuál ombligo? ¿Te lo sacaron? ¿Por qué? No, 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 no Usted respete, Dios Usted está andando conmigo Sí, sí, disculpe, señor Pablo Bueno, sigamos Tienes más de cosas pendientes Uff, no me... Este duele... Hazle, sentate, ¿sabes? Uff 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 Le pita uno Veo lapido Le pita el hoyo Dale otra vez Le pita el hoyo Uff ¿Qué le suena el... 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 El pollo Me pita el hoyo Él me llega Estaba pendiendo Bueno, señores Él es el Pedro Jiménez Un... Un verdadero artista Y nosotros queremos hacer algo... Buenísimo Algo bueno Vamos a hacer... ¿Qué te parece el Pedro? Y nos echamos algo... No sé... Nos echamos un palomazo Un palomazo de amor Una canción, ¿quieres decir? Eso ¿Por qué dice palomazo? Palomazo Oh, ¿cómo? Porque como está en Los Ángeles Tienes que saber qué dice México también Oh, uy, no, bueno Bueno, cantemos Bueno Ok, bueno Ahora vamos a la canción de Acafela, señores Te voy a pasar ahorita En este momento Permítame No sé si me salgo Ay, esto le va a doler a Daniel Ya viste, cantar Voy a cantar yo una canción Hay una canción de... Cuidamela Es uno de los éxitos Es uno de los éxitos Ok De nosotros De Grupo La República Que ha sonado Y que la han cantado En muchos lugares En muchos países Ey, tranquilo Es que me ponen las piernas Y yo sé que se van a emocionar Con esta canción ¿Cuál es? Y dice ¿Le puedo presentar Antes de que le den? ¿Le presentar? Sí, claro Señores, señores Él es el pedo Del puto La de putita Él es Alfredo Del grupo La República Y dice Y jodí Y jodí Esta noche Con mis amigos Se puso buena La rumba Y es que se formó El carnaval Y cogí Cogí Esta noche Con mis amigos Pasé toda la noche Dándole con todo Y cogí Mi palov Dice Y jodí Y jodí Esta noche Con mis amigos Se puso buena La rumba Y es que se formó El carnaval Dígalo bien No Cántelo Quiero verlo Quiero escucharlo Te invitado De mi programa Y todavía venís A mí A decirme Cántela Y yo lo dije Y cogí Los patos Le están tirando Las escopetas Así me defendió Gracias Pero es mi canción Este es su estudio Pero es mi canción ¿Puedes respetar Mi canción O no la puedes respetar? Yo no tengo culpa Que sea tu canción ¿Quiere que en este momento Me vaya entonces? Usted Bueno Le pongo que sea tu canción A mí no me van a dar ¿Qué te puede quitar la canción? Exacto ¿Cómo? Esto es yo El diputado No señor Usted no va a hacer eso ¿Por qué? No es que no te A mí no me van a dar Tampoco Una más Ok Esta es la otra canción ¿No era esta? Que me siento algo así Por la comida ¿O cómo? El huevo con huevos No Los huevos de la gallina Los huevos de la gallina Sí Es que no Conmigo más con pollo Entonces Llevaba huevos Se quedaba los huevos Estaba Yo a usted Los cachetes Los veo ¿Cómo? No Digo El pollo Así le digo Cachetes de pechuga ¿Qué es lo que le dijo? ¿Qué es lo que le dijo? ¡No! Andrés de la gallina ¿Qué es lo que le dijo? Un lado No van a dar Nada Sí No pues sí Vamos a seguir cantando ¿Sí o no? Si quieren golpearme Bueno Vamos a seguir cantando ¿No? ¿Cómo no? No después No Una más Una más Sí Éxito Hay que cantar un éxito Todavía estamos al aire No Usted Ah Ah El éxito Nosotros Un éxito Es que nosotros Les cuento Antes de que vengan Estuvimos escribiendo Estuvimos componiendo Yo tengo esta delicadeza Yo no escucho Todas esas canciones Yo soy de Música bajera Yo soy Juan Exacto No Yo soy de Mozart Ah Él es de De Mota Sí De Mozart De Mozart De Mozart No 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 Sí No De Lote También Ah No 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 Decirle Que le dices Eh Que eres Eres Que le gusta ¿Qué? Ah Que le gusta Que sos Que le gusta Que le gusta Que le dices Todos bien De Lote Ahí le decimos Ah Que le gusta De Lote De Lote No Vamos a cantar Otra canción ¿Te parece? Esta Eh Para que vean Que estamos Totalmente En Mi ¿En vivo? Dele Ahí está Eso De ahí Señores Esto Se llama La Gona Ah Sí Esa me la puedo Pero mire Mire Yo Yo no sé Ah no Dale Dale Empiece No Esperate 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 Por un beso De la flaca Daría Lo que fuera Esa Pero Cántela Cántela Tenemos nuestra versión Tenemos nuestra versión Y quiero que nos ayuden En los cojos Quiere que nos ayuden En los coros Ah En los coros Sí Claro Esto se llama Bueno yo lo sigo La Gota Ah Sí mi amor ¿Cómo dices? ¿Aquí está? Me gusta ¿Todo bien? Más desafinado Temprado Que el agua Fija Hola Gona Xatería Dice que el hombre O le ataca Puesta caer en la noche Y la panza Se le emplaca Y tu mani Tragada Y tu mani Tragada Una torta Tras otra Y ella siempre se engorda ¿Cómo está todo? Pero ella siempre engorda Y por más que quiera ser flaca Siempre se ve como vaca Y se le joda la V Se le sale toda la caca Mueve el pelo de la gorda Ella quiere que me muera Pone el pelo de la gorda Una que dijo la gorda Por el pelo de la gorda Mi bonita Para ti Mi amor Para el novio Por el pelo de la gorda Ella quiere que me muera Por el pelo de la gorda Ella quiere que me muera Ella quiere que me muera Por un pelo de la gorda Yo daría lo que fuera Aunque solo Aunque solo Un pelo fuera Pero no en la cara De mi palo Como Todo y todo Hay de mi nalo ¡Aaah! ¡Que viva el rock! ¿Cómo estás? Está convencional Despide, despide Calme Calme No, no lo vayas Es mal Porque me lo trinaba Cuando hubo un poco de conflicto Pensé que estábamos Ahí tipo El programa de Al Ramones Cuando hizo No me compone Cuando no estuvo No, yo sé Estuvo invitado Y la pegaba así ¡Oh! El que le dio la... Usted me calentó Puta que rica No, o sea Pues me calentó En el sentido de que Es normal Yo no, yo no La gente le acciona El meme así Los calentan Es bolero, es bolero Yo definitivamente ¡Buleo! Y luego No, porque yo no hago Ah, mierda Perdón Liz Liz Estamos en esta entrevista Liz Ya le van a ver Le van a ver más de pelo Puta Por todo lado ¿Al delfredo? No, el... Ah, miura ¿Qué fue que esto? Paola, mi amor Decía ahí No, callate No, como Como decían Ah, ya sé No, ven el mamá hueco Van a decir que es verdad Es ven el mamá hueco Esa es para Kimflip Saludos ¡Buleo! Eh, a ver Eh, mira Las todas las models Este, Pedro ¿Cuál es tu mensaje? Eh, cuál es tu mensaje Para... ¿Cuál es tu mensaje Para los que quieren Julián, Estepino y la mica? Para los que quieren Iniciar en el músico El camino de la música Alfredo Contando Pues que tiene que tener perseverancia Ensayar mucho Eh, creo que Eh, el ensayo hace el maestro Para uno llegar a hacer cualquier cosa Que uno se proponga Tiene que ensayar Y tiene que estudiar mucho Creo que esa es la clave del éxito Para poder hacer cualquier cosa No solo en la música No que en diferentes cosas Si me da el éxito Si me da el éxito Exacto Ah, si me da el éxito Eh, ¿Cómo te ves Si te pongo en cuatro helanos? Ah ¿Cómo te ves entre unos cuatro años? Ah Él me entiende Me entiende ¿Te lo entiendo? Porque me gustó la pregunta ¿Cómo te ves? A usted le gusta No, me gustó la pregunta ¿Cómo te ves si te pongo en cuatro helanos? ¿Cómo te ves en unos cuatro años? Ah No, pues en realidad Me veo Eh Grabando y Haciendo giras No Grabando y haciendo giras internacionales Pues Eso Con agrupación Es que es como Yo escucho lo que hablo Yo pensé Mamando Pero es eso ¿Gramando? Eso Sí, sí, sí Claro Eh Bueno, señores Eh Y nos vamos cagando Yo, Eo Del pedo Y su Con la deputita Bueno, nos vamos a ir Pero antes Unas palabras Antes que nos vayamos Antes que nos vayamos bailando Exacto Ni a él De ni tema Es que nos vamos a ir cagando Nos vamos a ir bailando Pero unas palabras antes Antes de estrenar todo esto Hicimos Eh ¿Alguna palabra? Bueno, que me sigan en mis redes sociales Estoy como Alfredo Jiménez Oficial en Instagram Eh También Alfredo Jiménez en Facebook Y en nuestro canal YouTube Estamos como Grupo La República Para que puedan seguir ¿Oíste? La Repubblica Produciendo más que música Produciendo más que música Bravo ¿Te piensas que es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Una uva Mami Ah, no, esa es otra No, el bravo El otro Maestro Jiménez Y la uva El ex Un, dos Un, dos Nunca pasaba el tema El bien de la máquina Bueno, señores Y con furia ¡Horrao! No, no, no No, no Vamos a bailar Nos vamos, señores Al ritmo de la nefugica Con el pelo Jiménez No quiero saber A dónde ella ahora está Con quién ella andará Y más Señores Dele me gusta Y comparta todos los videos Del diputado Palof Exacto No basta de videos No seas culero Dele la isla Y dice Much, much, much Compartir ¿Va? Gracias Y contándome ¡Gracias!